En la terminología de la administración pública existen dos verbos comúnmente utilizados que aparentan tener un significado similar, pero que son marcadamente distintos. Estos son autorizar y disponer. El primero deja en el ámbito de la discrecionalidad del funcionario el hacer o no lo que le ha sido autorizado. El segundo no permite alternativa, es una orden directa para concretar lo que se establece. Esta distinción es fundamental cuando se diseñan políticas públicas, especialmente en situaciones en las que lo que es beneficioso para la sociedad no necesariamente coincide con los intereses de los funcionarios y autoridades. Tomemos como ejemplo la prevención de riesgos de desastres. Históricamente sabemos que cada cierto tiempo se produce el fenómeno del niño y aunque su intensidad sea incierta es esencial prepararse en los años en los que no se presenta el fenómeno del niño y no como ahora que estando cerca su llegada se preocupan significativamente por la prevención, riesgos y consecuencias. En respuesta, los gestores públicos comienzan a tomar medidas apuradas, como la descolmatación de los cauces de los ríos y la limpieza en las quebradas para controlar los huaicos y desbordes, solo cuando se ven presionados por observaciones de la Contraloría y la crítica de la ciudadanía. Los presupuestos se autorizan para fines específicos, en la confianza que las entidades y los gestores públicos garantizarán que las cosas funcionen de manera efectiva y se responda a los intereses de la sociedad. Como la realidad no responde a la confianza apuesta, el Estado debe inducir a un cambio cultural en la administración pública y en la población. Las reglas deben apuntar a cambiar las autorizaciones por disposiciones. En lugar de facultar hay que mandar, asignando una proporción fija de los presupuestos institucionales de los tres niveles de gobierno para que cada año, independientemente si hay niño o no, se vaya fortaleciendo el sistema de gestión de riesgo de desastres. De esta manera, el Sistema Nacional de Control podrá verificar el cumplimiento de la disposición e imputará las responsabilidades a los directivos, funcionarios y profesionales comprometidos con dicha falta. El control gubernamental en el Perú es de legalidad, nos guste o no, y en consecuencia la imputación solo cuenta cuando hay una infracción normativa. Si se autoriza, la norma faculta a decidir y la decisión puede ser no hacer. Otro claro ejemplo de que el verbo importa mucho es el caso de los gastos en materia de discapacidad. En los últimos años, ante la necesidad de más de 3 millones de compatriotas que estarían en esta situación, el Congreso de la República ha incorporado y aprobado en las leyes anuales de presupuesto disposiciones complementarias y finales para que los gobiernos regionales y locales, a través de las oficinas regionales y municipales de atención a la persona con discapacidad, financien acciones a favor de esta población en su jurisdicción. Entre los años 2019 y 2022, los gobiernos regionales y locales debieron gastar 1.065 millones de soles en materia de discapacidad. Eso era lo que establecían las distintas leyes anuales de presupuesto. ¿Pero cuánto gastaron realmente? El seguimiento del gasto público nos demuestra que solo invirtieron 200 millones de soles. Esa ínfima ejecución del presupuesto es porque solo se les había autorizado a gastar y no pesaba una disposición expresa para concretarlo. Frente a esta realidad, desde la Contraloría General se propuso la modificación de la disposición que se volvería a repetir para el ejercicio fiscal 2023. La Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República del Congreso comprendió la esencia del cambio y lo incluyó en la Ley de Presupuestos para este año. Ahora la situación es muy diferente. Dado que la Ley de Presupuestos dispone y no solo lo autoriza, entonces la asignación efectiva de los recursos en materia de discapacidad se hace exigible y por lo tanto la Contraloría General puede intervenir. Primero alertando sobre el nivel de cumplimiento y luego, en caso corresponda, imputando la responsabilidad administrativa a los funcionarios que dejaron de hacer lo que la ley señaló como obligación. En el caso de la ejecución del gasto público en favor de la población con discapacidad, este año se han ejecutado 271 millones, es decir, casi 5 veces y media más que los 50 millones promedio anual del cuatrienio anterior. Es sin duda un avance muy importante, aunque todavía queda mucho por hacer para lograr que los servicios sean más accesibles a las personas en situación de discapacidad. Es claro que el verbo importa y que la coordinación entre las instituciones es fundamental para que desde el control gubernamental se alineen los incentivos que guían el comportamiento de las autoridades y funcionarios públicos en beneficio de la población.